Como ustedes conocerán, el Ministerio del Ambiente es el que entregó las concesiones y el licenciamiento para que el proyecto minero Río Blanco entre en funcionamiento. Por lo tanto, es una pericia que para nuestro punto de vista no es totalmente imparcial, sino efectivamente se acopla al planteamiento o a la visión que tiene el gobierno de Linnín Moreno y también la tuvo de Correa en torno al tema de la explotación minera. Por lo tanto, nosotros en estos días vamos a pedir, inclusive en el cabrido por el agua que va a realizarse en los siguientes días, vamos a hacer este planteamiento y solicitar que se realice un peritaje extranjero con respecto al proyecto de Río Blanco. Porque hay algunas incongruencias que a nosotros no nos quedan claras. Por ejemplo, el peritaje establece que el proyecto minero está suspendido y solamente toman fotos de ahí, digamos, de los lugares donde está saliendo agua, más no hay un ingreso total y profundo de ese peritaje, tal como lo ha solicitado o lo planteó el informe de James Cooper. Y sobre todo, exigirle al gobierno del presidente Linnín Moreno la convocatoria urgente, inmediata, a una consulta popular que sería de exclusiva competencia de la jurisdicción de la provincia de La Suay y del Cantón Cuenca con una sola pregunta, ¿está usted o no de acuerdo con que exista minería metálica en las fuentes de agua, en los páramos y en el macizo del Cajas?